Muchos vienen y me dicen, estoy trabajando para un jefe negativo, tengo una relación negativa Y yo les digo, si trabaja usted para un jefe negativo, nunca va a realizar todo su potencial Nunca estará feliz y nunca logrará todo lo que es usted capaz de lograr Si tengo una relación negativa, ¿qué debo hacer? Les digo, debe usted hacerse esta pregunta ¿Quiere llenar su potencial como ser humano o no? Si quiere llenar su potencial como ser humano, aquí están los hechos Yo no invento los hechos, yo solo los menciono Si se asocia con perdedores, será un perdedor Se ha visto por 25 años y no puede encontrarse una excepción a eso He hablado con miles de personas quienes me han dicho Que el darse cuenta de esto es una de las cosas más difíciles que hayan hecho A veces significa que debe despedirse de sus amigos, despedirse de sus parientes Despedirse de sus relaciones, de sus familiares Pero si ese es el hecho, mientras más pronto lo haga mejor Es como sacar un diente podrido, mientras más pronto lo haga, menos dolor sufrirá ¡Eh! Gracias.